Monte tiene carabato y tú verás En una mata de hidroco, donde viven los quimbiancos Dicen que todas las noches bailan a ritmo de palo ¡Mañombe! Monte tiene carabato y tú verás 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 En una mata de hidroco, donde viven los quimbiancos Dicen que todas las noches bailan a ritmo de palo ¡Mañombe! Monte tiene carabato y tú verás 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 ¡Mañombe! Monte tiene carabato y tú verás Monte tiene carabato y tú verás Yo te digo cosas buenas, todos van a huarachear Así empezó la cosa ¡Habla! ¡Habla! Verá tu, Mabel Verá tu, Mabel Verá tu, Mabel ¡Esperar para ver!